Que lo que es que lo que es mi gente comentando, para darle un poquito de noticia por aquí Todo el mundo está hablando de lo que pasó en el día de ayer cuando salió la información del contrato de OTANI, cuánto dinero se va a definir para el futuro y cuánto dinero iba a ganar. Hay mucha queja porque la gente dice que no es justo para el equipo con un mercado bajo competir contra eso, pero el equipo con un mercado bajo como dicen en el school market deberían ser más creativos porque si los Dodgers pudieron hacerlo y ellos tienen un mercado donde ellos pueden pagar los 70 millones por año a OTANI sabiendo que ese dinero lo van a recuperar en los próximos 3, 4 años porque sabemos la venta que obtiene OTANI. Si el OTANI con algo puo en menos de 6 meses, el de 3 meses o 4 meses obtuvieron el contrato que le dieron a él más como yo creo que fue como 5 millones extra solamente en venta de sueltes. Imagina si OTANI que tiene este marketing y esta fanaticada que van a comprar su sueltes como cosas locas. Los japoneses en su país ya ustedes saben que van a tener ese Dodgers el logo por todos los sitios y por los próximos 10 años ustedes saben que eso no va a cambiar. Más sueltes, más Seed and Connect y esas cosas que salgan de mercancías, más los creativos que se pongan en los Dodgers con los vasos, con esto, con muñequitos. Ustedes saben muchas cosas, va a bajar, toda esa vaina. Va a dejarle mucho dinero y esos 700 millones lo van a recuperar para atrás. Pero si lo que todo el mundo habla es de que él ganará 2 millones de dólares por año y después de los 10 años que se termina su contrato pues empezará ganando 68 millones sentado en su casa. Ese dinero de Frido como dicen por ahí como han hecho mucho equipo. Mookie Bet también en los Dodgers tiene 11 millones después que él deja de jugar con los Dodgers. Freeman tiene como creo que 4 o 5 millones también para cuando deja de jugar de los Dodgers hasta como sus 51, 52 años, algo así cada uno y Otani ahora se agrega a la lista. No es algo nuevo, todo el mundo cree que se va a convertir en un coso de Bobby Bonilla y realmente no es así. ¿Por qué? Porque Bobby Bonilla hizo una estructura de contrato diferente y involucró ganas de incentivo, esto y lo otro. Cómo va a subir mi dinero de aquí a allá, de evaluación, cuánto viene y esto y lo otro. No mucha gente tampoco habla de que Botimo todavía le está pagando a Bobby Bonilla 500 mil dólares hasta el 2025. Pero se habla de lo mal porque ellos fue quien hicieron ese contrato feo. ¿Qué le digo mi gente? El contrato de Otani va en el costo de payroll va a contar como 46 millones en contra de los Dodgers. O sea que si ellos se pasan del límite, ya pasaron de la primera, de la primera barra, vamos a ver si pasan la segunda o la tercera, que viene siendo 277 la segunda y la tercera 300 millones o 298, algo así. Se dice que Yamamorro también está ahí, ellos pueden atacarlo y ofrecerle dinero y ahora que tienen esa flexibilidad de que Otani solamente gana 2 millones, y en DBDC golpeado con 70 millones en sus payroll, solamente serán golpeado con 46 en contra de ellos. Serían que si le ponen el contrato de Yamamorro junto, serían los mismos 70 millones por Otani. No le afectaría mucho porque dirán, ok, eso es lo que estoy diciendo que paga obligatoriamente, ahora lo pagamos con 2. No creo que es injusto porque si la regla está ahí y todos los equipos lo pueden usar, pueden ser creativos. Eso es lo único que yo digo, lo mismo que digo cuando hablan de Atlanta. Atlanta se pone creativo, hace trade por estos chamaquitos o estos jugadores, dan la finca, lo que sea, lo firman y le dan un contrato quizá de 10 años por 7 pesos. Así es que se han visto evaluadamente como telemercado, que ellos firman a la gente por poco dinero y aparte de eso lo hacen, que donen un por ciento de ese contrato a su propia compañía o fundación. ¿Qué les digo, mi gente? Veamos qué va a pasar en Dodgerland. Los Dodgers tienen ahora la facilidad de irse hasta por tres piches diferentes si no llegan en un acuerdo con Yamamorro también. Ellos pueden ir donde quiera, pueden hacer cambios, pueden hacer esto, tienen la facilidad, tienen el dinero. Siempre han tenido el dinero, pero ahora cometió el contrato de Otani, teniendo a Otani, le dan más flexibilidad para ellos hacer lo que ellos quieran. ¿Qué les digo, mi gente? Ahora mismo en el curso no hay mucho. No han visto a Trey, anoche no pasó nada, se habló del meeting de los Yankees y Yamamorro. Supuestamente Cashman, Hull, Maeple, Boom, Masui, Tanaka, el nuevo dueño de los Yankees, el parte dueño de los Yankees, no se me olvidó el nombre de japonés, pero es uno de los principales que está para que los Yankees firmen a Yamamorro. Veamos qué pasa, veamos qué decisión toma Yamamorro. Se espera que para el viernes tenga una decisión porque va a tener tres días de meeting ayer, hoy y mañana con los equipos que están interesados. Recuerden que tiene hasta el 4 de enero para todo el equipo ofrecerle un contrato, hacer su oferta y él llega a una decisión. Bueno, la decisión no sé si él tiene hasta el 4 de enero, pero el equipo sí tiene hasta el 4 de enero para ellos sumir a la liga una oferta para él. Ya ustedes saben, mi gente, como les dije ahora mismo de nada, solamente se está hablando mucho de contrato de OTANI, que mucha gente cree que es un abuso, esto o lo otro, pero es parte del negocio y es, 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 es en la ley. So, el equipo lo único que tienen que hacer es usarla. Ya ustedes saben, se me cuidan por ahí, denle like, denle subscribe y denle share. Vamos a crecer esta familia, vamos a hacerlo más grande para que así tengamos más conversaciones. Todos los días va a haber informaciones sobre qué pasa, qué no pasa, quién firmó, quién no firmó, los contratos grandes, los pequeños, todo va a estar aquí. Ya ustedes saben, mi gente, hasta la próxima y se me cuidan. Gracias. 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 Gracias.